La emisora de radio francesa Europe 1 reveló la supuesta conversación telefónica que mantuvo el futbolista Karim Benzema con un amigo de la infancia sobre el video sexual de Mathieu Balbuena. En la conversación de 20 minutos, realizada el pasado 6 de octubre, Benzema le dice a su amigo que Balbuena no se está tomando en serio el chantaje y que le recomendó negociar con los estafadores. De acuerdo a la emisora francesa, Benzema le dijo a Balbuena que en el video se ven los tatuajes por los que su compañero de selección le había preguntado. El delantero del Real Madrid está imputado desde el pasado jueves por complicidad de chantaje. El Universal TV